Me gusta mucho Müller porque se trolea y vacila mucho al FC Barcelona Bueno, pues hoy lo ha vuelto a hacer, bueno, ayer lo volvió a hacer Le preguntaban por el tema Messi-Ronaldo, ¿vale? Y era completamente sincero como de costumbre Decía Ronaldo porque tiene muchas mejores estadísticas que Leo Messi Que las de Ronaldo son la bomba y que sin embargo las de Messi pues no son para tanto Claro, le da un sartenazo espectacular, ¿vale? Porque al final la sinceridad de Müller sinceramente duele, ¿vale? Y además, sobre todo, cuando se ha tenido que enfrentar al FC Barcelona Ver cómo les ha machacado antes y después del partido y durante el partido Lógicamente con esas victorias en las que han masacrado El equipo alemán ha masacrado literalmente al FC Barcelona Yo creo que para el FC Barcelona ver a este hombre Cada vez que lo vean yo creo que tienen que cagar vinagre Porque al final es un tío que les tiene que meter miedo Claro, cada vez que le vean le tienen que temer como un nublado Al fin y al cabo es como si viniera una auténtica tormenta Y al final es que así se confirma Pero bueno, vamos a ver si efectivamente así es Y si efectivamente, bueno, pues Müller al final él tiene su propia opinión En este sentido yo estoy completamente de acuerdo con él O sea, para mí es de lejos Cristiano Ronaldo el mejor jugador de la historia Si a mí me preguntaran hubiera contestado lo mismo Ojo, no por ser del Real Madrid Sino porque, visto los números, el mejor jugador El mejor goleador, el mayor goleador de la historia Que lo ha ganado todo en prácticamente todos los países Sinceramente que no creo que no se le puede poner ningún tipo de pero Ni ningún tipo de discusión Que luego sí, que el debate siempre estará abierto Que por supuesto es algo que es debatible Que yo solamente no me voy a pelear con alguien que diga que Messi es mejor Porque entiendo lógicamente su punto de vista también Lógicamente Messi no es ningún inválido precisamente Pero para mí, si me preguntas Yo personalmente creo que Cristiano Ronaldo tiene o está por lo menos Un escaloncito por encima de Leo Messi Tanto en cuanto hablemos de títulos, de logros individuales Y todo ese tipo de cosas Porque para mí el Balón de Oro El hecho de que Messi tenga 7 y Cristiano 5 Sobre todo con el séptimo que le regalaron a Messi Yo personalmente creo que fue más una vergüenza de otra cosa Pero bueno